Entonces, no entiendo por qué sectores de la oposición venezolana, yo veía ayer al teniente Colina en el programa que tienen en Miami, aquel hombre estaba que se ponía a llorar. Y yo le decía, bueno, ¿será que Colina prefiere que se queden los 36 presos presos por no entregar a Alex Zapp? ¿Qué es más importante? ¿Que 36 personas fueron a dormir con sus familias ayer mismo? ¿A que Alex Zapp? Yo esa parte, de verdad, mis queridos amigos, no la entiendo. No la entiendo. ¿Qué es más importante? ¿El delincuente de Zapp o 36 personas? Para mí es más importante, 36 personas que el señor Zapp. Y fue una negociación que se hizo entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano. Biden se anota unos puntos ante la comunidad estadounidense liberando personas de su país. Y bueno, vamos a ver el día de hoy si hay algo que nos permita avanzar. Alex Zapp, Colombo venezolano, Colombo libanés venezolano, fue un empresario que sirvió a Maduro en los días en que las sanciones estaban en situación más compleja. Montó toda una arquitectura que permitió que el gobierno de Maduro pudiese comprar productos de diversos países evadiendo las sanciones del gobierno norteamericano. Por lo tanto, es muy valioso para el gobierno de Maduro. No por lo que saben. Por ahí dice la gente, le tiene plata a Maduro en algún banco. Pero eso no opera así. Yo creo que es un operador del gobierno que el gobierno consideró y considera valioso y ya está en Caracas. Biden no se anota nada. Bien queda como el comunista y permisivo con los delincuentes. Bueno, está bien, béisbol venezolano. Es tu opinión. Yo la respeto. Usted, le pregunto entonces, usted hubiese preferido que no entregaran a las 36 personas que liberaron y que se quedaran con Zapp preso en la cárcel norteamericana. ¿Qué hubiese hecho usted? Es la pregunta que le hago. Maduro habría entregado a Fat León, era un hombre que ejecutó la mayor estafa a la marina de los Estados Unidos. Es uno de los que fue liberado por Nicolás Maduro Morro. También se confirmó la escarcelación de Roberto Abdul, presidente de Sumate. Aquí es lo que llaman la puerta giratoria de Maduro. Mete en presa a una persona para dos semanas después liberarlo. Es parte de maniobras de Nicolás Maduro. Pero bueno, Roberto ya está en la calle. Vamos a ver. El Tribunal Supremo de Justicia, una segunda noticia importante. Pero voy a leer la de la agencia F. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que el mandatario venezolano Nicolás Maduro sigue adelante con sus compromisos para que se celebren en el país elecciones democráticas. Es que esas 36 personas no tienen por qué estar secuestrados porque no estaban presos, estaban secuestrados. Los gringos no estaban, no estaban secuestrados. Los de la operación Gedeón no estaban secuestrados. Esos eran unos matones que contrató Guaidó en un negocio que hizo en Miami para traer mercenarios y pretender tumbar al gobierno de Maduro. Esos no eran angelitos de los que tú cuelgas en el arbolito de Navidad. Eran unos señores delincuentes que vinieron acá a generar una situación de fuerza y llegaron armados a Venezuela. Así que bueno. ¿Y cuántas personas murieron por comer con mi excontamina traído de México ahora? La de San Juan Carlos. ¿Cuántas personas murieron por comer con mi excontamina? No sé. Peste, ¿qué estás diciendo ahí? No se entiende nada. Estoy de acuerdo que los matos no tienen que liberar. También SAP es un delincuente. Es que hubo un intercambio de delincuentes. En una época a los delincuentes lo que se hacía era que se les enviaba al país de origen de la extinción.